Este review de Radocinema está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda de la cultura pop de El Mundo de Iván. Aquí podrás encontrar playeras, blusas, memorabilia, figuras de acción, coleccionables, Blu-ray, DVD y hasta VHS. Búscanos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Yo soy Van Wasp, bienvenidos a Rarocinema. Esta vez tengo la película Dude, Where's My Car? Una gran comedia del año 2000, está clasificada PG-13, dura 1 hora 23 minutos y está catalogada como comedia y ciencia ficción. Pero una comedia tan estúpida, ¿cómo puede ser ciencia ficción también? Bueno, eso lo vamos a ver en el spoiler. Las actuaciones están bien para la época, de hecho, este tipo de comedias estúpidas donde hay una pareja de intérpretes idiotas que podrían pasar muy bien por el Vives and Butthead de carne y hueso, hacen que las actuaciones sean exageradas. Es decir, ellos son hijos de la generación MTV o algo así. Es una película que entonces tiene buena musicalización, más o menos, digamos que es una musicalización entre el 99 y el 2000, entonces más o menos a veces a lo que me refiero con esto. Es música bastante pop y a veces rock o ni un metal, no sé, algo así. Es una película que está dirigida a un público masculino joven. De hecho, da testimonio de cómo era la época en ese entonces. Un montón de chistes que son políticamente incorrectos actualmente para esta época. Pues la dirección de la cámara está bien, la dirección de arte está muy bien, muy cool. Y qué más puedo decir de las cosas técnicas. Ya, esta película la recomiendo o no, la recomiendo única y exclusivamente si sos una persona que la vio hace muchos años y ya eres joven. Porque si la vas a ver ahora vas a encontrar un montón de esos chistes políticamente incorrectos y tal vez te va a incomodar o no te va a gustar. Dicho todo esto, vamos a luchar al spoiler. Mira, esta película tiene una premisa muy simple. Dude, ¿dónde está mi auto? Jess se levanta y va a hablar con Chester quien está viendo el Animal Planet. Ellos no se recuerdan lo que hicieron ayer por la noche pero que fueron a la fiesta de las gemelas. Bueno, hoy es el aniversario de las gemelas y ellos necesitan darles su regalo. ¿Y dónde está el regalo? En el auto de Jess. Así que bueno, lo van a ir a buscar. Pero en eso llega el jefe de donde reparten pizzas y les reclama que los va a matar y los va a despedir. Si es que él se entera que las pizzas que tuvieron que entregar era para que ellos se las comieran. Entonces los hace regañar. Así que ellos finalmente salen de su casa después de haberse bañado y cambiado y él le pregunta a su amigo. Hey, dude, where's my car? Y el otro cuate le responde, dude, where's your car? Y así se están un buen tiempo hasta que piden jalón. Pero una dulce ancianita atropella a Chester. Van con un amigo que les enseña a hacer meditación. Pero ellos no tienen tanto tiempo para eso porque necesitan el regalo ya. Y es donde vemos a un perrito fumando marihuana. Luego cuando ellos están por la calle vemos a esta chica en cámara lenta. Y que se acerca hacia Chester y Jess. Habla con Jess y se pregunta que si se recuerda de la noche anterior. Y ellos así como estúpidos, así como... No. Y entonces ella besa a Jess. Y le dice que si no recuerda nada. Y entonces le pone la mano en su rubí. El otro cuate dice, yo también necesito recordar. Hey, tú no. Y entonces llega un auto con un montón de estos chicos populares. Que están defendiendo a la novia de este dude, de estos cuates. Pero ella no quiere estar ya con él. Ella quiere a alguien más en su vida. Él al buscar en su bolsillo encuentra estos fósforos y llegan a este strip club. Al entrar allí, todas las chicas y todo el mundo les aplaude porque ellos son las leyendas. Jess tiene mucha suerte y va con esta chica que lo besó a hacerse un baile privado. Jess se encuentra con que esta es una chica trans. Pues hay todos los clichés de las chicas trans. Y le dice que dónde está su dinero. Sus 200 mil dólares lo necesita, pero ya. Así que él le dice que está en su auto. Mientras tanto, Chester está bailando con las chicas en el escenario. Estos salen de allí y van a salir a la casa de las gemelas. Donde les regalan una caja de chocolates. Y ellos al sacar la basura del tiradero que hicieron anteriormente. Tratan de recoger una tapita que se les cayó con los pies. Y entonces destrozan todo y toda la basura se volvió a salir. Así que las chicas los echan de ahí de una forma horrible. Cuando ellos están en la calle poniéndose de nuevo los zapatos. Los secuestran estos dudes. Ellos son un tipo de Heaven's Gate. Por lo que logramos ver dentro de todas las paroles que hacen aquí. Y luego a ellos cuando los sueltan. Van a este lugar donde les hicieron unos trajes a la medida. Y entonces se dan cuenta que tienen un tatuaje. Y uno dice dude y el otro dice sweet. Es un chiste bien estúpido. Porque uno le dice. ¿Qué dice mi tatuaje? Dude. ¿Qué dice el mío? Sweet. ¿Qué dice mi tatuaje? Dude. ¿Qué dice el mío? Sweet. ¿Por qué? Porque ellos dicen dude y sweet todo el tiempo. Hasta que se enojan y casi se pelean. Y entonces en la calle es cuando se encuentran estas chicas. Que les dice que son unas chicas muy ardientes. Y que les van a dar placer. Si les dan el aparato alienígena que están buscando. De repente voltean a ver. Y ya no están las chicas. Pero está la chica trans queriendo tener su dinero. En eso llega la policía y se lo lleva. El interrogatorio de la policía es algo bien estúpido. En medio del interrogatorio. Entra uno de los policías y les dice. Oh sí. Estos son los almables caballeros que nos compraron donas a todos. Ayer en la hora que estaban buscando los del interrogatorio. Entonces le dice a este cuate. Perdonen pero me equivoqué. En realidad los que estamos buscando son estos dos. Y él llevó el carro de estos cuates sin querer al depósito. Entonces bueno. Pues los van a dar. Y tenía que ir a buscar. Cuando ellos regresan a su apartamento. Y están viendo el Animal Planet. Llegan las gemelas. Y los terminan. Porque estas chicas super ardientes. Los están buscando a ellos. Y en eso ellos entonces van a buscar su auto. Porque vendieron su auto. Y ahora tienen que ir a buscarlo con el nuevo dueño. Al llegar a esta propiedad con el nuevo dueño. Los secuestraron otra vez. Los del culto. Ellos le pegan a estos cuates. Y si se logran poner los trajes. Llega a soltar. Y empieza a decir que ya se van a ir. Porque los alienígenas los tienen. Y entonces dicen. Oh ustedes son Jesse Chester. Bueno pues aquí están sus novias secuestradas. A menos que nos traigan el aparato alienígena. Entonces van a buscar su auto. Ahí son atacados por unas avestruces. Y entonces cuando se despiertan. Están en una jaula. Pero el dude que los secuestro les dice. Yo soy alguien justo. Si ustedes me dicen. Cuánto corre un avestruz. Les voy a dar su libertad. Obviamente Chester sabe. Porque él ve el Animal Planet. Lo voy a responder correctamente. Y los libera. Entonces les dice. Que su auto no está. Que raro. Bueno pero entonces. Si había algo adentro del auto. Si. Y les da una llavecita. Un casillero. De un mini golf. Abren el casillero. Y ahí estaban los 200 mil dólares. De esta chica. Que llega con su novio. Y ahí está todo el dinero. Luego. Ellos encuentran. Una pajilla mágica. Encuentran. Que aprendieron japonés. Y también. Encuentran. Un montón de boletos. Para ganarse. Algo dentro del mini golf. Cambian esto por un juguete espacial. Que hay ahí. ¿Por qué? Porque este es un mini golf. De temática espacial alienígena. Llaman a todos. Les dan a los nerds. Este aparato alienígena. Los chicos populares. Le quitan a golpes. A los nerds. Esta cosa. Y ellos recuperan. A su amigo secuestrado. Y a sus novias. Y en eso llegan las chicas. Super ardientes. Con estos dudes. Y se pelean por esta cosa. Y llega el dude. De las pizzas también. Este cuento está resolviendo. El cubo de ruby. Que resulta ser el aparato alienígena. Que ellos estaban buscando. Así. Que se lo dan a la persona correcta. ¿Y quiénes son? Estos dudes. Y entonces. Estas chicas se enojan. Y se vuelven. En esta chica gigantesca. Que quiere destruirlos. A todos. Logran destruir a esta chica. Con el aparato alienígena. Y así salvar. Al universo. Entonces. Los alienígenas. Les dicen. Que le van a robar la mente. Este aparato. Que le borra la mente. Este es un aparato muy parecido al de Men in Black. Pero muchos años antes de Men in Black. Y cuando salen a la calle. De otra vez repiten el mismo día. Dude. ¿Dónde está mi auto? Ah. Ahí está. Entonces llegan con sus novias. Les dan sus regalos. Abajo de sus regalos. Hay otro regalo. Ellas les dan a ellos. Unas boinas. Con sus nombres. Jessie y Chester. Y entonces los alienígenas. Les dejaron esto. Que les dice. Que los va a complacer. Mucho. ¿Por qué? Porque estos collares. Hacen que les crezcan las boobies. A sus novias. Fin. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película? En escravecheses de Robocinema. Le voy a dar un 3 de 5 bechecheses. Yo me divertí demasiado recordando esta película. Tenía ganas de ver una comedia. No todo en el mundo. Es Gorn. Y películas super serias. Y esta película a mí me refrescó más cantante. Y me regresó a esa época. De principios de los 2000. Hace 20 años. Más de 20 años. Y fue genial recordarla. Ver este tipo de comedia. Como Pibes en Butthead. Que está muy cool. Que está genial. Y listo. Este. El perrito fumando marihuana y todo. Quédense a ver un poco los créditos. Porque en los créditos. Hay detrás de cámaras. O escenas extendidas. O cosas que realmente no pasaron dentro de la película. Que están muy chistosas. Muy cool. Y listo. Eso es todo. Ustedes. Que están del otro lado. De Raro Cinema. Escuchen a un perro ladrán. Es el perrito que está fumando marihuana. Bueno. Díganme todo en los comentarios. Si les gusta este tipo de películas. Si no les gustan este tipo de películas. Estas. Comedas estúpidas. Para resumirlo. Veamos a esta. Dulce ancianita. Sacándonos el dedo. Y sí. Yo nos veo en el próximo. Raro Cinema. Sweet.